En el problema de hoy vamos a trabajar con regiones rectangulares. Para definir las regiones rectangulares empezamos definiendo un punto como un par de números enteros. Vamos a trabajar con coordenadas enteras. Y entonces, ¿las regiones rectangulares qué son? Bueno, pues las regiones rectangulares va a ser un tipo de dato que puede ser o bien un rectángulo. Y en el rectángulo vamos a dar dos puntos. El primer punto es el punto de su vértice superior izquierdo. Y el segundo es su vértice inferior derecho. Con los dos extremos. Además de los rectángulos, vamos a considerar uniones de regiones rectangulares. Es decir, que pertenecen a una u otra. O diferencias de regiones rectangulares. Es decir, los puntos que pertenecen a la primera pero que no pertenecen a la segunda. Esos son los tipos de regiones rectangulares que vamos a considerar. Y lo que tenemos que definir es una función que, dado un punto y una región, me diga si pertenece o no a la región. Me devuelvo a un boleano. En fin, para los ejemplos voy a considerar tres regiones. Las tres son tres rectángulos. En fin, el nombre le estoy poniendo 0021. Bueno, pues que va desde el 00, que es inferior izquierdo, al 21, que es superior derecho. El 3051 o el 416, que siempre es, aquí lo he puesto mal, es inferior izquierdo y superior derecho. Bien, y si nos dan un punto, por ejemplo, el punto 10 está en la región que va desde el 00 al 21. Sí, el 30 no, se queda afuera. Y también la pertenencia se tiene que cumplir en uniones, en diferencias, o el ejemplo más mayor que tengo, sería unión de diferencia, unión de la diferencia de dos regiones con una. Bueno, y en todos los casos, pues nos tiene que devolver si el punto pertenece o no. Y lo más interesante del ejercicio de hoy es comprobar propiedades de las regiones. ¿Qué propiedades vamos a comprobar? Porque si un punto pertenece a una región, pues entonces también pertenece a la unión de esa región con cualquiera. Pero no pertenece a la diferencia de una región y en la que está el punto. En fin, ¿y por qué es lo más interesante? Porque para poderlo comprobar con Quichet tenemos que definir los generadores correspondientes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Primero, tenemos que definir la función de determinar si un punto pertenece a una región. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, como la región está definida por recursión, el tipo región, con tres constructores, pues vamos a definir una ecuación por cada uno de los constructores. Vean, en principio tendríamos el punto y el primer caso sería un rectángulo que el rectángulo está determinado por dos puntos, P1 y P2. El segundo sería una unión de dos regiones, en lugar de rectángulo, unión. Y la unión es dos regiones, R1, R2. Y el tercero, en tercer caso, sería una diferencia también de dos regiones. Bueno, pues vamos a empezar a definir. Podemos hacerlo en el orden que quieran, por ejemplo. Bien, a empezar con la segunda. ¿Qué quiere decir que pertenece a la... que el punto P pertenece a la unión de la región 1 y región 2, que o pertenece a la región 1 en región PR1, o que pertenece a la región 2 en región PR1. Vale. ¿Qué significa que pertenece a la diferencia? Pues que pertenece a la primera región en región PR1 y que no pertenece a la segunda región. No en región PR1. Bueno, pues ya tenemos definidos los casos de unión y de diferencia. Me queda el caso de rectángulo. Pero el caso de rectángulo, mirad que aquí en el punto no he tenido que hacer ninguna consideración sobre sus coordenadas, pero en el de rectángulo sí lo necesito. Entonces, en lugar de P, pues voy a suponer que el punto E tiene de coordenada X. El P1 tiene de coordenada X1 y 1 y el P2 tiene de coordenada X2 y 2. Bien, el punto tiene que estar entre el X1 y el X2, la X. Tiene que ser menor o igual que X1 y X1 y 1 menor o igual que X1. Y también con la X, lo mismo con la Y. Aquí, cambiando la X por la Y. Bueno, ya tengo... Me dice que no, claro, hay una rata, me lo está diciendo. Que la variable Y1 no está definida. Y no está definida la variable Y1 porque aquí he escrito YS en lugar de Y1. Bueno. ¿Y qué me está diciendo ahora? Claro que no ha cambiado este Y2. Bueno, por fin, ya lo tengo definido. Bien, en lugar de hacer todos los ejemplos, voy a hacer solo el último. Si el último funciona, que lleva rectángulos y que también lleva uniones y diferencias, bueno, pues todo funcionará. Vale. Pues ya lo tenemos definido. Esta era lo menos interesante del problema. Bueno, simplemente es porque es un tipo recursivo que se aplica a la geometría. Y, en fin, creo que es quizás el primer caso de una aplicación a la geometría que vemos en los vídeos. Pero la parte más interesante es comprobar las propiedades. Es decir, que vamos a ver cómo podemos comprobar las propiedades. Y para comprobar las propiedades, lo primero que voy a hacer es importar la librería de Wichek. Y ahora, tengo que definir un generador de regiones. Bien, para definir, voy a empezar, voy a definir uno, no un generador, sino una familia de generadores de regiones arbitrarias. Bien, ¿por qué familia? Porque para cada número entero N, pues me va a dar un generador de regiones. Y el N, bueno, pues me va a definir el orden. Sí, el orden es el número de operaciones, más o menos, el número de operaciones, el número de operaciones que realizo, operaciones de unión y diferencias. Bien. Pues, ¿cómo defino el generador? Si es cero, pues entonces va a ser un rectángulo. Va a ser un rectángulo. Y los vértices del rectángulo, ¿cómo van a ser? Arbitrarios. Pues entonces, uso las operaciones aplicativas. El primer vértice va a ser arbitrario. Y el segundo, también va a ser arbitrario. Bien. Y si no es cero, pues entonces, vamos a suponer que N, el orsi. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues en este caso, o bien doy un rectángulo, o doy una unión, o doy un arbitrario. Pero que lo alija aleatoriamente. Eso es, que elija uno de, o bien es un rectángulo, como hice antes, o bien es una unión, pero una unión también es una unión de dos regiones arbitrarias. O bien es una intersección, una diferencia, perdón, una diferencia de dos regiones arbitrarias también. Claro, aquí esta definición, bueno, funcionaría, pero nos iba a dar elementos excesivamente grandes. ¿Por qué? Porque empiezo con N, si el N es grande, pues el N no lo estoy cambiando. Bueno, entonces lo que voy a hacer, como hemos hecho en los árboles, es definir, y por eso era lo de el tamaño, una subregión, que la subregión va a ser una región arbitraria también, va a ser una región arbitraria, pero el orden, vaya que no pongo la mayúscula, la región arbitraria, pero el orden lo voy a reducir en la mitad, va a ser N partido por 2. Esto es lo que va a ser que en cada llamada, bueno, pues van a ir siendo más pequeños. Y aquí, en lugar de arbitrario, en lugar de arbitrario, pongo su región. Vaya, porque me habré escrito equivocado al escribir, vamos a ver, un control G, escape el minuto, arbitraria, y me falta la R. Ahora sí. Bueno, pues ya tengo escrito el generador, miro aquí, y veo que no me está dando ningún problema. Bueno, pues vamos a probarlo. control C, control L, y ¿cómo lo puedo probar? Pues le digo que genera, generarte, en fin, empezar con un tamaño pequeño, en tamaño 1, y lo que quiero generar, perdón, generar una región arbitraria, de tamaño 1, o de orden 1. Bueno, pues ha generado una diferencia, pero como esto es arbitrario, cada vez que genere, me va a estar dando una, me está dando, bueno, y si le digo una de tamaño 2, bueno, ya veis que es más grande, también puede ser más chico, 2 es el tamaño máximo, el orden máximo al que podría llegar. Si le digo, yo que sé, una de tamaño 10, bueno, aquí me la ha hecho pequeño, pero bueno, ya veis que 10 es el máximo de los tamaños. Bien, ya tengo el generador, generador de regiones arbitrarias. Ahora necesito decir que la clase arbitrario, la clase arbitrario incluye a las clases de las regiones, dicho al revés, la clase de las regiones está incluida en las arbitrarias, donde el generador arbitrario es la función que acabamos de definir. Pero como la función que acabamos de definir lleva un argumento, pues entonces ponemos lo de si set, con la función de región arbitraria. Pues ya tenemos la clase de las regiones incluida en las clases arbitrarias y entonces ahora ya sí podemos definir la propiedad, la propiedad de la función en región. En región que coge un punto y dos regiones. Un punto y dos regiones. Y me va a devolver simplemente una propiedad. Bien. Aquí no lo he escrito bien. Ahora sí. Y la propiedad, ¿qué es? Pues si coge un punto, vamos a definirlo, un punto, P y dos regiones, R1 y R2. Y lo que quiero demostrar es que, demostrar no, comprobar que si el punto está en la región R1, entonces también pertenece a la unión, que es una conjunción, pertenece a la unión de R1 con R2. pero también está en la unión de R2 con R1. R2 con R1. Y no está, y al no está, el punto P en la diferencia de R1 con R2. Esto cierra este de aquí y este cierra este paréntesis. Es decir, que si el punto está en una región, está en la unión de esa región con cualquiera, pero no en una diferencia, esto lo he escrito mal, de R2 menos R1. Vale. Bien, vamos a comprobarlo. Se carga y ahora QI check propiedad en región. Bien, lo ha comprobado. Lo voy a poner aquí. Pero, mirad que no ha pasado, lo siente, ha pasado 83 porque ha descartado 1000. A ver, vamos a fijarnos en esto. ¿Por qué ese número de descarte? ¿Por qué solo 83? Hombre, porque aquí tengo una condición y mucho de los puntos y la región 1 que genera resulta que el punto no está en la región. Como no cumple la condición, bueno, por eso esto es por lo que el descarte. Bien, esto lo podemos arreglar, en fin, de todas formas unidas. ¿qué hubiese pasado? Me voy a equivocar, ¿vale? Me voy a equivocar y voy a dejar esto como, como hice un corte y pega, dejo la propiedad mal escrita. Se con... Cuando haga el switché, ¿qué ha hecho? Bueno, pues me ha dado un contraejemplo, ha encontrado un contraejemplo. Sí, la vuelvo a poner bien, R2, R1. Bien, ahora la vuelve a hacer y ahora todavía peor. Ha descartado, en fin, eso del todavía, es que eso depende. Aquí solo ha comprobado 70, allí 74, aquí 89, en fin. ¿Podemos arreglarlo? ¿Podemos hacer que, que sí, que lo compruebe en 100? bueno, vamos a irnos a la librería. Vamos a irnos, vamos a... En fin, esto está, F11, eso está en la documentación del paquete dentro de la librería de Quiche. Bien, pues, vamos a ver que un detalle que cuando yo estoy estoy ejecutándola, el Quiche, hay unos argumentos y uno de esos argumentos es el número D, el número de T, el máximo número D que se descarta por cada uno que genera. Eso tiene un valor, eso tiene un valor y si vamos a los argumentos y en los argumentos, bueno, pues los argumentos estándar, si yo me fijo, el número de descarte está en 10, pues yo podría intentar cambiar ese 10 por el número, subiéndole el número de descarte, por ejemplo, subiéndolo de 10 a 20. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues en lugar de hacer la comprobación simplemente con Quiche, como lo hemos hecho, voy a hacerlo con Quiche, pero alterando el valor de los argumentos estándar. En los argumentos estándar, uno de los argumentos estándar que tiene es el que hemos estado diciendo que es el máximo de el máximo, la razón este de aquí, para no equivocarme en la escritura hasta lo voy a cortar y pegar. Control C, vengo y ese que lo tenía aquí, además estaba en 10, pues se lo voy a subir, me voy a poner en 20, en 19 no, en 20. ¿Vale? Bueno, y ahora ¿qué es lo que pasaba? Antes solo había pasado 70, 89, pasará a los 100, es decir que sin descartarlo, bueno, pues ya sí, con S lo pongo aquí, mirad que ahora sí, ha pasado los 100 y si lo vuelvo a repetir, bueno, pues siempre pasa, mira que ahora ha descartado 971, ha descartado 1200, pero bueno, ya está pasando, si le vuelvo a poner, a bajar el número de descarte a 10, bueno, pues ha descartado, ha llegado a los descartes, ha descartado 1000 y solo ha pasado 80, si lo reduzco, en lugar del 10 y lo pongo en 5, bueno, pues ahora pasa muy poco, ¿por qué? porque solo ha descartado 500 y solo en 42 T ha cumplido la condición de que el punto estaba en la región aleatoria que había generado, en fin, entonces, yo que sé, vamos a ver, con 15, con 15 también es suficiente y con eso lo pasa. Bien, pues eso han sido las novedades del vídeo de hoy, dos novedades, primero, generación de regiones arbitrarias, hemos usado por primera vez 1D y segundo, lo de cambiar la proporción de ejemplos descartados para probarlo y eso es todo en el vídeo de hoy.